¿Qué es lo que uno quiere ver ustedes marcar? Muchísimas gracias. Contento de estar acá y más con la camiseta de la selección, con la gente, mi familia, con la gente que me vio debutar en el profesionalismo. Y orgulloso y feliz de ponerme esta camiseta y esperemos que con la ayuda de Dios podamos aportar a la selección el día martes el trabajo, el sacrificio, las asistencias que también están sumando y ojalá sean goles. Carlos, lo queremos ver marcar gol, pero usted lo dijo, la asistencia también me interesa, es importante y es productivo. Pero cuando uno dice que Carlos Baca marque gol, ¿eso lo presiona? ¿Le gusta que uno exija que usted marque los goles que pueda tener ahí cerca? Me dan tranquilidad y me dan confianza. Eso me llena de satisfacción de saber que siempre tengo una responsabilidad. Lo importante acá siempre ha sido la selección. Como delantero uno habla con goles y yo tengo la posibilidad de ser delantero y siempre quiero marcar goles. Soy el primero que quiero marcar goles para ayudar a la selección. Pero estoy satisfecho por lo que vengo haciendo, por el trabajo que vengo realizando y espero seguir aportando. Y sé que los goles van a llegar. Y confío mucho en Dios y en mi trabajo y ojalá sea el día martes. ¿Acaso la ansiedad a veces lo complica en los partidos, Carlos? No, yo creo que siempre mantengo los pies sobre la tierra. Trabajo con mucha humildad, con mucha fe en Dios y sé que los goles van a llegar. Por eso no me desespero. Siempre trato de mantener la calma y estoy aportando a la selección que me llene de satisfacción. Pero como digo, los delanteros hablan con goles y ojalá puedan marcar el día martes. No me presiono, no me meto esa presión de que tengo que marcar. Solamente quiero aportarle a la selección lo mejor de mí. Carlos, ¿los antecedentes en Barranquilla ante Uruguay es una motivación más para afrontar ese partido? Puede ser un plus, pero sabemos que todos los partidos son distintos, todos los partidos son diferentes. Enfrentamos una gran selección como lo es Uruguay, con grandísimos jugadores de grandísimo nivel. Pero nosotros tenemos que aprovechar todos esos plus que tú dices. Además, lo que es el estadio, el calor, todo, son factores que pueden estar ahí. Pero que si nosotros no ponemos nuestro fútbol, nuestra intensidad, lo que en verdad tenemos, lo que venimos trabajando, eso no va a hacer ninguna diferencia. Carlos, es complicado la parte física, porque Uruguay le cuesta mucho a eso, al choque, a tratar de liberar los partidos en esa parte. ¿Cómo no entrar en el juego de ellos y cómo evitar ese juego que por pasaje exigen los defensores del equipo? Sabemos las dificultades que ellos no pueden crear, sabemos cómo juegan, su estilo de juego, su forma de jugar, que no la van a cambiar, con los grandes jugadores que tienen. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos una gran selección, que nos caracterizamos por el buen fútbol, que tenemos que igualarlos en intensidad, que tenemos que igualarlos en lo que ellos puedan tener, y después con nuestro fútbol, con nuestra calidad, los jugadores que tenemos, marcar la diferencia. Oiga, Carlos, ¿motiva jugar con Uruguay? Este Uruguay líder de las eliminatorias, un equipo que no pierde en casa, que lo poco que ha podido conseguir en condición de visitante han sido algunas derrotas, algunas victorias, pero ¿motiva jugar contra Uruguay? Siempre es motivante jugar contra grandes selecciones, con grandísimos jugadores, y jugar para nosotros lo más importante es ponerse la camiseta de la selección. Y hoy nos la ponemos, el día martes tenemos la oportunidad de jugar contra una gran selección, pero nosotros somos Colombia y siempre queremos dar lo mejor. Listo, Carlos.